muy buenas chicos que tal estáis espero que estéis muy bien bien y bueno gente bienvenido a una vez más mi canal chicos y bienvenido a un nuevo vídeo así que bueno chicos en este vídeo no importa si eres residente de este canal no importa si eres nuevo suscriptor lo único que importa es que están viendo este vídeo así que bueno gente cuando enseñaré mi cara este año voy a dejar este vídeo anclado a vídeos destacados del canal es decir cualquier persona que entre sobre todo si es nuevo suscriptor le va a salir el vídeo este recomendado lo voy a poner destacado en mi canal para que toda aquella persona que entre mi canal chicos sepa que voy a enseñar mi cara una vez lleguemos a la cifra para mí soñada siempre desde que empecé en youtube que ha sido los 10.000 suscriptores chicos yo creo que lo podemos conseguir entre todos formando la familia de leones que hemos formado chicos y yo creo que entre todos chicos lo vamos a lograr simplemente de fondo estáis viendo ahora mismo cuál sería mi equipo si sale todo bien para comenzar el fijo 23 sería mi equipo del sueño sobre todo la primera semana hay algunas posiciones un poco más caras un poco menos más baratas pero bueno creo que es un equipo bastante convenzado incluso me jugaría mi primer full champion con este equipo con los ojos cerrados pero chicos todo depende de vosotros si queréis verme la cara si queréis ya otro tipo de contenido del canal de vídeo 2.0 todo lo que viene siendo para mejorar el canal y yo de alguna manera también invertir en él más de lo que lo estoy haciendo chicos depende de vosotros quiero ver esos likes esos comentarios de apoyo ese comentario escribió los directos chicos lo hago todo por vosotros sé que vosotros muchos queréis verme la cara chicos y todo depende de vosotros este vídeo todo el año va a estar anclado chicos al fifa 23 lo vamos a reventar vamos a echarles un montón de horas y cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores chicos yo candy enseñaré mi cara un saludito gente y recordad ser felices chao chao